Cuando estén llegando los redimidos, lavados como la nieve y ya sin pecado, voy a gritar, voy a cantar. Los redimidos del Señor, estén entrando el coro, todos juntos. Estén entrando, lavados como la nieve y sin pecado, voy a gritar, voy a cantar. Pero los redimidos del Señor, estén entrando. Pienso en ese rapto allá en nuestro hogar en lo alto. Cuando estén llegando esos redimidos. Oh, esos himnos celestiales que vamos a cantar allá en el cielo. En esos cielos. Cuando vayan entrando los redimidos. Que vayan entrando los redimidos, lavados como la nieve y sin pecado. Yo voy a gritar, voy a cantar. Los redimidos del Señor, vayan entrando. Habrá una gran procesión allá en esas calles de oro. Cuando los redimidos vayan entrando. Oh, esa música, los cantos sonarán allá en esa ciudad. Cuando vayan entrando esos redimidos. Amén. Blancos como la nieve y sin pecado. Voy a gritar, voy a cantar. Los redimidos vayan entrando. Los santos cantarán ese himno de redención. Con sus voces fuertes. Cuando vayan entrando esos redimidos. Los ángeles todos van a escuchar. Porque no pueden unirse a ese canto. Porque nosotros lo vamos a cantar. Cuando vamos entrando. Amén. Cuando los redimidos vayan entrando. Ya blancos con la nieve y sin ningún pecado. Voy a gritar. Voy a cantar. Cuando los redimidos estén allí reuniéndose. El Salvador dará las órdenes para preparar el banquete. Amén. Gloria al Señor. Que vayan entrando. Vamos a oír su invitación que dice. Vengan benditos del Señor. Ustedes son benditos. Cuando ellos vayan entrando. Cuando los redimidos vayan entrando. Cuando los redimidos vayan entrando. Cuando los redimidos. Cuando los redimidos estamos reuniéndonos allá. Lavados como la nieve y sin pecado. Va a gritar. Va a gritar. Va a gritar. Yo voy a cantar. Cuando los redimidos del Señor. Vayan entrando. Vayan entrando. Vamos a aplaudirle. Nosotros somos los redimidos. Nosotros somos los redimidos. Gloria al Señor. Claudan. Claudanle a Él. Sin pecado. Y eso me causa a mí mucho gozo. Gloria al Señor. Ahora el coro. Cuando los redimidos. Vayan entrando. Blancos como la nieve. Ya sin ningún pecado. Voy a gritar. Oh, yo voy a cantar. Cuando los redimidos del Señor. Vamos entrando. Estoy pensando en ese rapto. Allá cuando vamos a nuestro hogar en lo alto. Están entrando esos redimidos. Cantaremos esos himnos celestiales. En esa ciudad, en los cielos. En esa ciudad celestial. Amén. Los redimidos. Vamos entrando. Lavados como la nieve. Y sin pecado. Voy a gritar. Voy a cantar. Los redimidos. Vayan entrando. Una vez más en el coro. Cuando vayan entrando los redimidos. Blancos como la nieve. Y sin pecado. Yo voy a gritar. Voy a cantar. Cuando los redimidos. Estemos entrando. Vamos a aplaudirle una vez más. Gloria al Señor. Sin pecado ya. Ustedes son los redimidos. Dios amén. Amén. Vamos a cantarle. Estamos entrando. Y sin pecado. Voy a gritar. Y voy a cantar. Cuando los redimidos. Nos estemos reuniendo. Ustedes son los redimidos. Ya sin pecado. Y bienvenidos a la mesa del banquete. Gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Le aman en esta mañana? Yo lo amo a Él con todo mi corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios los bendiga en esta mañana. Tomen asiento. Digo buenos días. Pero es buenas tardes. Pero para la novia de Jesucristo. Es shalom en todo momento. Amén. Así que lo amamos a Él en esta mañana. Y estamos muy contentos. Que somos los redimidos. Que los redimidos lo digan. Amén. Y estoy tan contento de que soy uno de los de Él. Es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes. Porque ustedes son uno de los de Él. Amamos al Señor de todo corazón. Amamos este mensaje. Nosotros sabemos que cuando hemos oído su voz. Todas las otras joyas, las otras cosas. Las hacemos a un lado. Pero nos vamos a esa perla de gran precio. Y eso significa todo para nosotros. Amén. Eso lo es todo. La perla, esa perla de gran precio. Quiero saludarlos a todos en el nombre del Señor Jesús. Aquellos que están por la transmisión escuchando de alrededor del mundo. Es increíble los lugares que están escuchando hoy. Y cada semana, cada vez que tenemos servicio. Nosotros queremos saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Donde estén en su casa, en el hogar, donde quiera que estén. Ustedes son parte de la simiente real de Abraham. Son parte de la novia. Y estamos unidos, hoy, juntos. ¿Estamos contentos? Dice el hermano Abraham. ¿No estamos contentos? No tenemos nada de qué preocuparnos. De nada. Nos hemos anclado en Cristo. Estamos en lugares celestiales. Arrebatados en gracia de rato. Ahora mismo. Sentados, estando en su presencia, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. La muerte misma no puede tocarnos. A salvos, anclados. Nada puede perturbarnos. Seguros y esperando su venida. Cierra comillas. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios los bendiga. Y se pone mejor. Puedo decirles exactamente lo que ustedes son. Ustedes quieren saber. Yo quiero saber. Ustedes son una pequeñita luz. Una pequeña, un puntico de luz que Dios ha escogido. Esos son ustedes. Y esto es lo que tiene este mensaje para ustedes. Y esas tinieblas y toda esa oscuridad que... Pero hay una pequeña luz. Unas pequeñas luces que hay allá abajo. Y esos son los escogidos de Dios. Esos son ustedes. Y se pone mejor. Dice el hermano Rana. Ellos llegaron tarde para que nos digan a nosotros... A nos digan algo errado de la sanidad divina. Amén. Ya fuimos sanos. Ya fuimos llenos del Espíritu Santo. Ya tenemos gracia de rapto. Amén. Es demasiado tarde para esas cosas. Más vale que se callen porque ya lo recibimos. Y si ellos se pueden sentar porque yo sé de lo que estoy hablando. Cierra comillas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Cierra comillas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios los bendiga. Y para eso es que estamos aquí hoy. Por eso es que no estamos con gran anticipación esperando oír a ese profeta decir buenos, buenas tardes, amigos. O buenos días o lo que sea. No sé de que como sea, pero yo estoy esperando oír a esa cinta. Yo quiero oír esa voz de Dios para mí en esa cinta. Amén. Y es tal honor estar aquí. Hoy es un gran día. Algo que Dios ha hecho por nosotros. Dios hizo algo especial para nosotros en nuestro tiempo. Y así es. Lo hizo en este día. Y este día es mayor que en ese entonces. Pero discúlpeme. No quiero gritarle. No es mi intención estarle gritando, pero cálmate, predicador. Perdónenme. Pero estoy en casa, así que. Ustedes, por favor, disculpen mi humanidad y ámenme. Pero él hizo algo en este día. Algo grandioso en este día. Gracias, Señor. Pero el Señor Jesús hizo algo especial en nuestro tiempo. Siendo que en este día, Joseph Branham nació. Y fue Dios quien lo ubicó aquí. Y fue Dios quien ha hecho todas estas cosas. Y yo no puedo decirlo correctamente. No tengo la capacidad, pero siendo lo más cuidadoso posible. Sin embargo, no para exaltar a nadie sobre otro. Y nada de esa índole. Porque sabemos que en la humanidad todos valemos como 80 centavos. Así que eso no, eso es más o menos lo que valgo yo. De pronto menos. Pero yo quiero darle gracias al Señor Jesús por lo que Él ha hecho. En la de enviarnos nuestro hermano. Y quiero darle las gracias por una vida rendida a Jesucristo. Que su vida nos ha traído a nosotros un caminan más cerca al Señor Jesús y con este mensaje. Gracias, hermano José. Gracias, hermano José. Así que le damos gracias al Señor por nuestro hermano y donde quiera que esté. Yo sé que el Señor está sonriendo sobre él. Yo sé que si el Señor está sonriendo sobre el hermano José, Él también está sonriendo sobre la hermana Valerie. Ella es parte de él. Así que, amén. Amén. ¡Qué tremendo servicio la semana pasada! ¡Increíble! ¡Increíble! Es para creer. Es abundante, abrumador. Los siete sellos. El tercer jalón. Los siete truenos. Fe de rapto. Nunca lo oímos así. Nunca antes. De esta manera. Es increíble. Le damos gracias al Señor. Aquí dice el hermano, esto dijo el hermano Abraham, quiero compartirlo. Entre comillas. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra. Ella había oído de él. ¿Y saben? De pronto había mucho impedimento para ella, ella siendo griega. La fe viene por el oír, y sabemos eso. Y ella tenía muchas cosas como impedimento, pero su fe encuentra la fuente de la que ningún otro conoce o sabe. La fe encuentra esta fuente que nadie puede explicar. Es algo que uno sabe, usted sabe, los otros no pueden verlo, pero la fe lo ve. La fe ve eso, donde el ojo natural no lo ve. Pero el ojo interno ve ese asunto o esa cosa. Y cierra comillas. Amén. Gloria al Señor. Y ustedes tienen esa fe. La tienen ahora mismo. Ya la tienen. Gedeón. La historia de Gedeón para mí es tan sobresaliente, tan especial, como lo es para ustedes. Pero fue tan importante que Dios mermó los ejércitos porque no iba a ser el hombre, sino que iba a ser el Dios. Y él escogió a tres hombres de allí. Los llevó allá antes de la batalla. Y dijo, hay dos hombres. Y Gedeón estaba allá. Y esos dos hombres estaban muertos del miedo. Lean la Biblia. Y dice, no hay nadie sino Gedeón y su ejército. Dice que temieron. Que ellos estaban muertos del susto. Y Gedeón les dijo, es muy importante. Tenemos que hacer lo que los profetas de Dios nos han dicho. No podemos titubear o pensar nuestras ideas en lo que pensemos que quiera decir. Simplemente lo que el profeta dijo, eso es. Tal como lo dijo. Entonces dice, coge una lámpara con una vela y una trompeta. A los trescientos les dio eso. Cuando suene la trompeta, todos los vamos a sonar a la vez. Y cuando suene la trompeta y ustedes quiten esa lámpara, ese cántaro, dice, griten. Dice, la espada del Señor. Y Gedeón. Amén. Hagan lo que Él dijo, la espada del Señor y Gedeón. ¿Y qué es tan importante de Gedeón? Él simplemente se trata de obedecer órdenes. Dios ha puesto un líder para hacerlo. Y ustedes sigan lo que el líder hace, lo que Él dice que se haga. Y eso me encanta. En este mensaje, el hermano Rana dice, pero esta espada de la palabra va a liberar toda promesa que Dios ha hecho allí. Si ellos tienen un buen brazo de la fe, que lo tenga allí empuñado. Y nosotros le damos la espada. Y eso, el hermano levanta la Biblia. El mensaje va a cortar todo lo que... Va a liberar cada promesa para nosotros. No hay impedimentos. Miles de hombres. Solo tenemos trescientos. Bueno, ¿a quién le importa? Fue el Dios que lo prometió. Y dice, ya nos lo dio. Ve y posee la tierra. Y así sucedió. Amén. ¿Han oído el Lifeline? Oh, qué bendición. Oh, vaya. Tan perfecto que eso salió esta semana. Y que vamos a escuchar esta cinta. Fue algo tremendo. Muy tremendo. Oh, eso fue planeado. Sí, sí, fue planeado antes, previamente por Dios. Para esta semana. Yo lo creo con todo mi corazón. Todo lo que hay en mí. Yo lo creo. Las personas dicen, Dios, ustedes no abrieron la puerta. Hasta hicieron su propio barco. Y no flotó. No fue hecho por Dios. Porque Dios tiene una manera provista. Él tiene un profeta. Y ese profeta es la manera provista por Dios. Y Noé oyó la voz de Dios. Y con eso quedó resuelto. Y para nosotros eso lo deja resuelto. Cuando oímos la voz de Dios, eso significa todo allí mismo. Esa voz significa todo. El hermano Branham dice, la fe genuina va a admitir que la palabra es correcta. Y cuando algo dice que los días de los milagros han pasado, algo en contra de la Biblia, eso no es fe genuina. La fe siempre va a admitir a la verdad. Ustedes deben quedarse con la palabra, no importa lo que otra cosa diga o lo que cualquiera diga. La palabra siempre tiene la razón. Amén. Cierra comillas. Y la palabra vino al profeta. Y el profeta es el único que tiene la autoridad divina para poner, ubicar esta palabra en su lugar. Divinamente. Amén. Nosotros le creemos a nuestros profetas. Nosotros le creemos a todos los profetas de Dios. Y en esta mañana, extiéndete y toca al Señor. Yo creo que estamos haciendo exactamente lo que el profeta nos dijo que hiciéramos. Yo creo que estamos haciendo lo que Moisés dijo que hiciéramos. Moisés dijo en Deuteronomio 6, 7, y les enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando pases por el camino o cuando te acuestes o te levantes. Yo creo que estamos haciendo lo que dijo Pablo. En Colosenses 4, 15 y 16. Este era el mensajero. Él dijo, Saluda a los hermanos que están en la odisea y la iglesia estaban en su casa. Y cuando esta epístola o esta carta sea leída entre ustedes, que también sea leída en la iglesia de los de la odisea. Y también lean la carta de la odisea a la odisea. Y yo creo que estamos haciendo lo que el ángel mensajero dijo en Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificaros estas cosas en las iglesias. Tengo muchas escritas más, pero no tenemos tiempo. Pero nosotros lo creemos y lo vemos y lo estamos haciendo. Qué consuelo es para nosotros. Los profetas de Dios no nos dicen nada errado. No estamos edificando tres tabernáculos. Estamos aquí para hacer una sola cosa. Yo no tengo un mensaje. Ya nos fue enviado el mensaje. No estamos aquí para hacer tres tabernáculos. Estamos aquí para oírlo a Él. Vosotros oírlo a Él. Y esa palabra no necesita interpretación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es oírla, creerla y obedecerla. Y ustedes son esa novia. Así de sencillo. Amén. Esa es la verdad. Dice, hermano, pero es que yo necesito esto, necesito lo otro, necesito lo otro. Yo le tengo la respuesta. Y no hay duda que yo le tenga la respuesta. ¿Unda, play? Presione, play. ¿Necesita sanidad? ¿Unda, play? ¿Necesita una respuesta? ¿Unda, play? Lo que usted necesite. Lo que sea. ¿Unda, play? Que sea así. Así que vamos a extendernos y a tocar al Señor para lo que usted necesite hoy. Lo que usted necesite hoy, Él se lo va a dar. Lo recibimos. Nosotros recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero Él lo ha invitado a usted y a mí a la mesa. Nos ha invitado a la mesa. Y gracias, Señor Jesús. ¿No lo aman a Él en esta mañana? Ustedes son parte de la novia. Son los redimidos. Eso es para ustedes. Entonces, toca al Señor a medida que pasa, encontrarás que no está muy ocupado para oír tu clamor. Él está pasando ahora, para suplir tu necesidad. Estiéndete ahora y toca al Señor a medida que pasa. Estiéndete. Y a medida que pasa, encontrarás que no está muy ocupado para oír tu clamor. Él está pasando ahora, para suplir tu necesidad. Estiéndete y toca al Señor a medida que pasa. TONCAL. Bondadoso Padre Celestial, que privilegio y honor es postrar nuestros rostros ante Ti. De poder siquiera llamarte Padre. Cuanto Te amamos, Señor. Te damos las gracias por este momento en que podemos estar unidos. Gracias por tu palabra, por la voz, esa voz que nos ha traído aquí. Gracias. Qué privilegio es. Qué tiempo para estar reunidos. Pensando en todas esas lengüetas de fuego alrededor del mundo. Estamos congregados, reunidos en lugares celestiales. Señor, qué honor. Qué honor es poder estar asociados con esta parte de la novia y con los que están escuchando alrededor del mundo. Padre, te invitamos a que vengas. Acompáñanos hoy. Ayúdanos, Padre, a poder recibir todo lo que tienes para nosotros. Quieres lo que quieras que oigamos, que se ancle y profundice nuestro corazón como nunca antes. Estamos agradecidos por lo que has hecho en nuestro día. Gracias por los sellos, abrirlos para nosotros. Señor, todo lo que nos has mostrado en estas últimas semanas. Avivamiento en tu novia, todo lo que has hecho por nosotros. Nuestras lenguas no lo pueden pronunciar adecuadamente, pero nosotros lo creemos de todo corazón. Padre, qué día especial, como decía el hermano Samuel. Es un día especial para la novia de Cristo. Padre, nosotros le creemos a ese séptimo ángel mensajero. Sabemos lo que él dijo. Todo lo que él dijo fue así, dice el Señor. Y en eso estamos descansando. O en eso estamos confiando y no pudimos evitar ver este mensaje sin ver al hermano José y lo que él está haciendo y para lo que tú lo levantaste. Tal vez no lo entendamos todo a nuestra plena capacidad, lo que estás haciendo por medio de él. Pero qué obra, qué privilegio es poder estar asociado con el Señor. Repararnos hombro a hombro con él. Y decir que creemos, Padre. Nosotros le creemos a tu mensajero. Creemos lo que él dijo. Padre, tenemos gracias por tu siervo y profeta, el hermano José. Gracias, tenemos gracias por su vida. ¿A dónde estaríamos, Padre, sin tú haber levantado a él, que está distribuyendo este alimento, al darnos acceso en todo formato? Qué pueblo más bendecido somos. Padre, donde quiera que él esté, que bajes en una manera especial y le des reposo a su cuerpo. Tú ves el camino por delante y la carga sobre sus hombros. Tantas cosas, Señor. Que tú seas esa roca, que tú seas el ángel con las manos más suaves que lo abrace y lo bendiga. Muéstrale cuánto lo amas hoy. Le damos gracias por enviar tal don a nosotros. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro hermano Samuel aquí, la columna que es. Oramos que también para él haya una bendición. Padre, todos aquellos que son parte de este servicio. Padre, todos nosotros que estamos aquí congregados, que tú nos unjas como nunca antes, ahora que oímos tu palabra. Nos emociona tanto entrar en ella. Y nos emociona porque sabemos que este es el mensaje exacto para tu novia, el mensaje preciso. Y aquí hay algo que tú quieres que nosotros captemos, que oigamos. Padre, moldéame, remoldéame hoy. Yo quiero todo lo que haya disponible para mí, Señor. Te amamos. Y, Padre, estas peticiones, Señor, ya todo está concluido. Ya tú sabes todo, Señor. Estamos combinando nuestra fe. Todas las peticiones. Pedimos que tú intercedas por cada uno, grande o pequeño. El que pueda hacerte los encomendamos. Te damos gracias por ello, Padre. Porque todo es una obra consumada. Te amamos. Encomendamos el resto del servicio en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Toca al Señor a medir qué pasa. Contarás que no está ocupado para oír tu clamor. Él está pasando ahora para suplir tu necesidad. Estiéndete ahora. Estiéndete ahora y toca al Señor a medida que pasa. Una vez más. Estiéndete. 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 Para suplir tu necesidad. Para suplir tu necesidad. Para suplir tu necesidad. Estiéndete. Estiéndete. Me emociona tanto que vamos a entrar en ella. Ahora, poco antes vamos a adorarlo a Él. Sabemos que Él está aquí. Vamos a cantar ese pequeño coro. Él es Dios. Él ha resucitado de los muertos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Los muertos ha resucitado. Él es Dios. Toda rodilla se habla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Dios. Porque Él es Dios. 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 Resucitando de los muertos. Él es Dios. Él es Dios. Toda rodilla se hablará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Nuestro Padre bondadoso, gracias por este tiempo que podemos compartir. Nos vienes abriendo la palabra, bajándolo a nuestro corazón, mirando las citas que hemos tenido, hemos resaltado estos últimos mensajes. Estos mensajes, de pronto no haya tenido la plena revelación o visto lo que era, pero tú estás mostrando lo que son, y yo te doy gracias, Padre Celestial. Padre, abre nuestros corazones para lo que tienes para nosotros y recibe estos diezmos y ofrendas. Úsalos para tu propósito, Señor, que cause que ese último entre, que huiga a esto y podamos ir a casa y vivir eternamente contigo, Padre. Llamamos, Padre, y pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Él es Dios Y Él ha resucitado de todos los muertos Él es Dios La rodilla se doblará Toda lengua confesará Cada promesa en ese libro es mía Cada capítulo, cada versículo, cada renglón Estoy confiando en su amor divino Estoy confiando en su amor divino Cada promesa en el libro es mía Cada capítulo, versículo y cada renglón Estoy confiando en su amor divino Cada promesa en el libro es mía Y en las cintas en el libro es mía Y en las cintas en el libro es mía Y en las cintas en el libro es mi amor Y en las cintas es mía Y en las cintas es mía Cada sonido, cada palabra, cada línea, cada renglón línea, cada renglón, estoy confiando en su palabra divina, cada promesa en esas cintas es mía, no seré movido, no seré, no seré movido, árbol, plantado junto a las aguas, no seré movido, Jesús es mi salvador, no seré movido, no seré, no seré movido, no seré, yo no seré movido, es como un árbol, tumbado junto a las aguas, no seré movido, viviendo y morando en mi Cristo, no seré movido, escondido en su amor, no seré movido, como el árbol, junto a las aguas, no seré movido, no seré, yo no seré movido, como el árbol, plantado junto a las aguas, no seré movido, si en él confío siempre, no seré movido, nunca me fallará, no seré movido, como el árbol, plantado junto a aguas, no seré, no seré movido, 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 es como un árbol, plantado junto a las aguas, no seré movido, no seré movido, es como el árbol, plantado junto a las aguas, no seré movido, no seré movido, no seré movido, no seré movido, es como el árbol, plantado junto a las aguas, no seré movido, en su amor, no seré movido, en su amor, no seré movido, no seré movido, no seré, yo no seré movido, no seré, yo no seré movido, 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 No seré, yo no seré movido, es como un árbol plantado junto a aguas, yo no seré movido. Amén. Pueden tomar asiento. Tenemos un especial del hermano Gittrey. Una mañana gloriosa, todo será paz. Las tristezas acabarán, los días de la escuela habrán terminado. El cielo se abrirá y Jesús vendrá. Al amanecer dorado vendrá Jesús. En algún amanecer dorado, las batallas todas habrán sido ganadas. Él gritará la victoria. Y romperá quebrando toda tristeza. Y lo hará por ti y por mí. Los corazones tristes se alegrarán. Todo será luz. Y una despedida para siempre de las noches oscuras de la tierra. En un momento cambiados. Oh, glorioso amanecer. Cuando yo ve a Jesús. Oh, qué reunión. Oh, qué reunión. Allí en los cielos. No habrá llantos. Seres queridos, unidos. Eternamente. Eternamente. Oh, qué un día. Oh, oh. Y romper de ese día y esa mañana. La que será. Un amanecer glorioso. Vendrá Jesús. Un amanecer. Vendrá por ti y por mí. Amén. Amén. God bless you, brother. Truly, what a morning that's going to be. Que mañana la quiera hacer. Oh, ya quiero estar allí. ¿Cuánto están pendientes y vigilantes? Porque ya en cualquier día. Qué realidad la que es para cada uno de nosotros. En cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojo. Seremos cambiados. Oh, ya quiero que esté aquí. Amén. Ya en cualquier día. Ya en cualquier día. Nuestro Señor viene. Regresará. Por ti y por mí. Por ti y por mí. Su rostro. Su rostro veré. Por mí. Por mí. Por mí. Por mí. Oh, ya quiero que esté aquí. Su rostro. Su rostro veré. Muy dulce ahora para él. Cualquier día. Nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene. Él regresará. Por ti y por mí. Él. He estado esperando. Y vigilando. Cualquier día ya. Su rostro veré. Cantémosle de nuevo. Está esperando y vigilando en cualquier momento su rostro veré. Clicinemos nuestros rostros y nuestro corazón delante de Él. Preparémonos para oír su voz. Ahora todos, solo creen. Solo creen. Solo creen. Todo es posible. Solo creen. Solo creen. Solo creen. Todo es posible. Solo creen. En este momento es un gran honor presentarles al hermano Branham, el mensajero al pueblo. Estoy listo para oír este mensaje de perseverancia. Prepárense. Qué gran bendición nos tiene para la novia de Cristo. Que Dios los bendiga. Aquí está el hermano Branham. Saludos a esta buena congregación aquí esta noche, la hermana Webster, el hermano Green, y a toda la congregación, los miembros de esta asamblea. Siempre es un privilegio para mí venir a la casa del Señor. Y además estar aquí de nuevo esta noche en una de sus iglesias cuadrangulares. Recuerdo hace años, cuando vine por primera vez a Los Ángeles, yo había oído de la hermana McPherson, pero ella ya había subido la escalera de oro antes de que yo viniera al camino. Cuando fui a Los Ángeles la primera vez, subí a Forest Lawn. Supe que ella había sido sepultada allí. Y fui, y me paré junto a su tumba, e incliné mi rostro, le di gracias a Dios por una vida tan noble. Desde entonces, he visto el letrero de la cuadrangular en casi toda nación en la que he estado como misionero. He tenido el privilegio de estar en el templo, esperando en la sala de espera de ella. Antes de que ella fuera a salir al púlpito, ella tenía un salón allí. Y yo me he sentado allí muchas noches, mientras predicaba en el templo. Y pensando en las horas que ella pudiera haber meditado antes de entrar al púlpito, lo sagrado de abrir la palabra de Dios. Pues estar aquí esta noche con algunos de los seguidores que están tratando de mantener vivo ese mensaje. Dios los acompañe y les bendiga. Y entonces, estar aquí de nuevo con el hermano Green, un amigo precioso, muy querido, el hermano de la hermana Green. Cuando estaba allá afuera, hace un rato, y me encontré con él, yo le dije que, qué tanto me gustó ese mensaje y ese canto el otro día. Allá con los hombres de negocio, respecto al nombre de Jesús, algo así que él tituló. Ellos no tienen grabado, le dijeron que era el primer cliente. Fue tan hermoso ese canto. Pensé que ellos pudieran cantar para mí esta noche cuando llegara. Mi esposa y los niños están ahí atrás para escucharlo. Y estoy seguro que también los voces se gozaron. Su voz no es, en verdad, muy conocida en nuestro hogar. Yo tengo muchas de sus grabaciones. Cuando me siento mal, yo tengo uno de sus tocadiscos. Y me pongo a escuchar todo un montón de sus discos. Y allí los estoy escuchando. Quiero decirle a mi esposa allá atrás, tengo unos discos más. He conseguido algunos más. Verdaderamente me gozo con ellos. Son un refugio de descanso. Escuchar esos cantos del Evangelio. Saber que no son cantados por una voz mecánicamente entrenada, sino que vienen del corazón de un verdadero cristiano. Me dijo que aún tienen algunos esta noche. Quiero que mi esposa vayan y miren. A ver si hay unos que él tiene allí que no tengamos. Y que los consigan. Creo que los tienen allí en el vestíbulo. Y son... ¿Saben la cosa principal? Respecto a lo que yo pienso en los cantos, me gustan estos. Me gustan voces entrenadas, pero no me gustan una voz demasiado entrenada. Entonces es cuestión de ver qué tanto tiempo pueden seguir sin respirar hasta que el rostro se les ponga azul. Y no están diciendo nada de todas maneras. Pero me gusta el buen cantar pentecostal. Donino simplemente se expresa y canta. A mí eso me gusta. Y el hermano Green tiene eso. Y la hermana Green también. Y sabemos que están respaldados por estos coros y demás. Y es muy bueno saber eso. Estas cosas y que las podemos conseguir. Ahora, el hermano... El hermano Green y yo nos conocimos por primera vez, creo yo, hasta donde puedo recordar. Creo que fue en Kansas City cuando teníamos las reuniones allá. Como es que yo acostumbraban sentarme afuera y me decían, bueno, no es hora de que usted pase, pero yo esperaba a mi auto. Y quería estar seguro de ir a esos cantos cuando él y la hermana estaban cantando. Así que le dije allá afuera, dije, confío que un día de estos, cuando cruce al otro lado del río, a mí me gusta tanto cantar, pero yo no puedo cantar. Es así de sencillo. Siempre he querido cantar, pero no puedo. Antes yo intentaba cantar un canto en la iglesia, una reunión antigua en un lugar antiguo. Lo echaba a perder. Cuando llegaba a la casa, yo tomaba a la esposa en mi mano y le decía, querida, jamás lo intentaré otra vez, te lo prometo. Es que hago que todos los demás se enreden todos. Pero un día de estos, voy a cantar. Y siempre he pensado, quizás allá en la pradera por donde el río de vida corre junto al trono, con ese gran coro de todos los redimidos, esas grandes voces, estarán en esa ladera cantando. Espero que haya un arbolito que dé sombra allá del otro lado. Si ustedes quieren verme, simplemente dense una vuelta por allá. Yo estaría allí escuchándolos. Pero entonces cuando ustedes lleguen a sus palacios una mañana de estas, y salgan al porche de sus palacios y por allá abajo en algún lado, allá en el bosque, en algún lado hay una casita construida. Cuando salgan al porche y oigan a alguien cantando sublime gracia, cuán dulce el sonido, digan, oh, el hermano Brana lo logró, porque allí está él. Por fin llegó allí. Y entonces podré cantar. Pero hasta que llegue ese momento, simplemente haré un ruido jubiloso para el Señor. ¿No estamos contentos? No tenemos nada de qué preocuparnos. Nada. Estamos anclados en Cristo, sentados en lugares celestiales, envueltos en gracia de rapto ya mismo, su presencia en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ni la misma muerte puede tocarnos. Estamos anclados, nada puede perturbarnos. Simplemente estamos seguros y esperando su venida. Y estamos agradecidos por esto. Miren, tengo que conducir como 150 millas esta noche después del servicio. Con una congregación tan fina como esta, pues, me lleva mucho comenzar y luego el doble para terminar. Así que, intentaré entrar directamente y decir lo que tengo pensado decir lo antes posible. Quiero darles las gracias al pastor, a los asociados, a todos, por esta oportunidad de venir aquí, para dar mi testimonio de su gracia esta noche, en esta congregación tan fina. Hace algún tiempo, subí a la montaña sur y contemplé el valle. Recordé, hace unos 30 años, 35 años, cuando entré a este valle por primera vez, cómo ha crecido esta ciudad. Simplemente se extendió por todo el valle de Maricopa aquí, hasta donde uno puede ver esa ciudad. Estaba sentado allí con mi esposa y dije, ¿sabes, querido? Quizás hace unos 300 años, por aquí no pasaba, sino solo coyotes, jabalíes y demás, por toda esta región. Y, luego, vino el hombre y empezó a construir. Entonces, esa civilización empezó a crecer y entonces entró el pecado y la violencia. ¿No sería este lugar maravilloso? Yo siempre he pensado que me gustaría vivir en Phoenix. Y entonces, yo, mientras contemplaba el valle, por poco me daban ganas de llorar en mi corazón al pensar en el lugar, qué lugar más hermoso sería si aquí no hubiera pecado. ¿Cómo es que han tomado el desierto y lo han convertido en en viviendas? Hoy ando de paseo por allá por el cerro Camelback, hogares hermosos por allí casi como si uno estuviera entrando al paraíso. Y entonces sería hermoso. Pero, el pecado está aquí por todos lados. Licorerías, inmoralidad, todo lo que es malo. Toda clase de cosas ingeniadas y trampas del enemigo para atrapar las almas humanas. Mi esposa me dijo, entonces, ¿por qué estás aquí, Billy? Le dije, querido, está oscuro aquí, pero, ¿sabes? A través, por toda esa oscuridad que hay allí, hay lugarcitos de luz, pedacitos de luz. Esos son los elegidos de Dios. Y yo estoy aquí para poner mi hombro con el de ellos, poner mi corazón con el de ellos, mi voz con la de ellos y clamar en contra de la oscuridad. Y por eso estoy aquí en Phoenix de nuevo. Que Dios del cielo nos ayude. Y después de que termine la noche, nuestra reunión que de pasar por la ciudad de iglesia en iglesia, entre todas las denominaciones del evangelio completo, y se culmina todo en la convención de los hombres de negocio allá en el ramada, en la ramada. Espero que podamos dejar algo marcado por aquí que signifique que una pequeña luz ha sido esparcida y que muchas almas puedan encontrar a Cristo. Y muchos enfermos que son de la fe sean sanados. Ya comenzamos a ver mostrando resultados. Fíjole esta noche que si alguien entre aquí esta noche bajo el cuidado de, bajo el amparo de este lugar, que algo sea dicho en los cantos, testimonios, o en la lectura de la palabra o algo, que haga que usted salga por la puerta como una persona diferente a la que entró. Que nos ayude a todos. Y ahora, antes de abordar la palabra, acerquémonos al autor por medio de la oración. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Con nuestros rostros inclinados y corazones delante de Dios, habrá una petición entre el pueblo esta noche que usted tenga algo especial en lo cual quisiera que el Señor le ayude. Solo levante su mano y en lo profundo de su corazón diga, Señor, tú sabes lo que es. Gracias. Dios les bendiga. Nuestro Padre Celestial, estamos viniendo ahora en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús. Sabiendo esto, que Él prometió, si pidierais algo en mi nombre, será concedido. Venimos primeramente a confesar que hemos errado. Hemos hecho lo malo. No hay ninguno bueno entre nosotros, ni uno solo. Y venimos a confesar nuestros pecados en el nombre del Señor Jesús. Pedimos perdón. y tú viste las manos del pueblo que fueron levantadas esta noche y tú sabes lo que estaba debajo de esa mano, de lo que ellos tienen necesidad. Y yo estoy ofreciendo mi oración con la de ellos, colocándola sobre tu altar y pidiendo misericordia. Que tú, Señor, otorgues misericordia y respondas todas y cada una de las peticiones. Queremos darte las gracias por esta iglesia, por sus pastores y por todos los laicos y todos los diáconos y síndicos y por todos los que asisten. Bendícelos, Señor. Y sabemos que nuestros encuentros y reuniones serían del todo en vano si tú no te encontraras con nosotros. Así que oramos, Padre Celestial, que tengamos la seguridad ahora de que estás con nosotros. Oh, Señor, sigue con nosotros durante la noche. Ayúdanos. Si por casualidad hay aquellos que han venido de las calles o de los vallados y caminos del mundo que en sus vidas han sido indiferentes hacia ti, que esta sea la noche que ellos puedan decir ese sí pleno suficiente a Dios y se rinda. se entreguen a Jesucristo. Si hubiera enfermos entre nosotros, Señor, Tú eres el gran médico que nunca ha perdido un caso. Pensamos en el día que estamos viviendo, cuando la enfermedad y la densa oscuridad está cubriendo la tierra. Pero también pensamos que cuando tú estabas guiando a tu pueblo Moisés los sacó de Egipto y los llevaba a la tierra prometida por todo el viaje por 40 años y cuando entraron a la tierra prometida no había ni uno solo enfermo entre ellos. ¿Cuántos médicos esta noche quisieran mirar ver esa receta que tenía Moisés que mantuvo a toda esa gente saludable por 40 largos años? Y sin embargo, Tú no la has ocultado, la has dado a conocer a todos y está escrita aquí en las páginas muy sencilla. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Que nosotros podamos darnos cuenta de eso esta noche, Señor, los enfermos y necesitados y saber que no existe ninguna enfermedad de la cual Tú no eres el remedio, la doble cura. Bendice la lectura de Tu Palabra que nuestros corazones puedan entrar ahora en la seriedad de la reunión. Nuestros corazones han sido llenos de gozo por los cantos del Evangelio, los testimonios y demás, por lo cual estamos muy agradecidos. Pero ahora que podamos escuchar Tu Palabra y háblanos. Padre, bendice estas cuantas notas que han sido preparadas para la tarde. Lo pedimos en Su nombre y para Su gloria. Amén. Muchas personas al venir al servicio siempre les gusta anotar lo que dice el ministro o leer de la Escritura. Y si ustedes lo hacen, quiero que busquen conmigo esta noche a una pequeña lectura que se encuentra en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, desde el versículo 21 al 28. Voy a leer esto. Saliendo, Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si pudiera llamar esto un texto, me gustaría hablar por un momento o por unos minutos, mejor dicho, sobre el tema de perseverancia. Pensé, siendo que la señora McPherson y la iglesia siempre se ha parado tan valiente a favor de la sanidad divina. Y nosotros no podemos predicar el evangelio completo sin predicar sanidad divina, porque eso forma parte del evangelio. Recuerdo cuando era niño, leí un artículo en una de las revistas en una de esas revistas. Yo soy un jovencito y era de cuando se burlaban de la señora McPherson porque ella estaba predicando la sanidad divina. Y ellos decían que ella tenía un truco que hacía. Decían que mujeres tenían un bocio, ella tenía un alfiler debajo de su dedo y que las mujeres se escondían un globo debajo del vestido. Luego cuando la señora McPherson ponía sus manos sobre la mujer, pinchaba el globo y éste se desinflaba el globo. Yo era un pecador, pero yo tenía mejor sentido que ese de imaginarme semejante coja. Si el alfiler pinchaba el globo, reventaría. Y dije, no cabe duda que esa mujer está padeciendo persecución. Y entonces desde que he llegado a ser un obrero en la viña, me he dado cuenta de lo que ella tuvo que soportar. Al pararse por la verdad, uno siempre es odiado por el enemigo. La palabra perseverante quiere decir, creo yo, de acuerdo al diccionario Webster, persistente. Perseverante es ser persistente en alcanzar una meta. Y toda persona sobre la tierra o que alguna vez ha existido en la tierra que haya logrado algo, que haya llegado a hacer algo, tuvo que ser perseverante. Ustedes primeramente tienen que estar seguros de dónde es que tienen anclada su fe. Ahora, fe no es algo que anda rodando así fácilmente o alguna cosa como diríamos en palabras de la calle, una fantasía, un hocus pocus, una bracadabra. La fe solamente puede tener su posición correcta cuando es puesta sobre algo que es firme. Si yo le dijera a usted que fuera y pusiera su mano sobre ese árbol para que fuera sanado, usted pudiera dudar eso. ¿Y por qué? Porque no tendríamos ninguna base, usted solo tendría mi palabra. Y si yo le dijera que lavarse en una cierta agua aquí en el valle le traería sanidad a usted, eso dependería de cuánta confianza usted tuviera en mí. y la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por tanto, si esta es la palabra de Dios y lo es, lo que ella enseña, nosotros podemos descansar sobre eso. Dios no puede cambiar. Dios tiene que seguir siendo Dios por siempre. Su palabra debe ser tan verdadera. en esta edad como lo fue en cualquier edad. Ahora, nosotros somos finitos. Nosotros podemos decir algo este año y quizás mañana incluso tener que cambiarlo porque no estamos muy seguros por cuando somos finitos. Simplemente estamos presumiendo. Presumir quiere decir avanzar sin autoridad. Pero cuando Dios dice alguna cosa, es perfecto. Él no tiene que cambiarlo. Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando alabanzas a Dios por cuanto sabía que él era poderoso para llevar a cabo o para cumplir o para hacer aquello que le había prometido. Entonces, si Dios alguna vez es llamado a la escena para tomar una decisión, la primera decisión que él toma tiene que seguir siempre siendo la misma. jamás puede cambiar. No puede ser alterada por cuanto él es infinito. Y todo lo que es infinito jamás tuvo un principio o un fin. Así que él no puede retirarlo el año siguiente y decir yo estaba errado. entonces si esa fue su decisión entonces cada hombre que hace esa misma llega a esa misma decisión que Dios tomó por un hombre en base a su fe para creerlo él tiene que encontrarse con esa misma cosa cada vez que un hombre lo cree. Dios tiene que actuar cada vez de la manera que actúa la primera vez o el actúa la primera vez. ¿Y quién puede acusar a Dios de actuar mal? Dios siempre tiene que cumplir o permanecer con su decisión. Si podéis creer ahora para lograr algo usted tiene que fijarse una meta y decir yo creo esto y amarrarse a eso y seguir jalando acercándose más a eso sabiendo que usted que está allí y sabiendo que hay algo allí a lo que usted va a llegar como se dijo del muchachito que tenía la cometa que tenía la cuerda en la mano el hombre dijo ¿qué estás sosteniendo? él dijo mi cometa yo no veo ni una sino una cuerda pero hay una cometa en el extremo el hombre miró hacia arriba y dijo yo no veo la cometa el muchachito dijo yo tampoco bueno ¿cómo sabes que tienes una cometa? él dijo puedo sentirla jalando en el extremo bueno así es la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve mientras que usted fije su fe en eso y luego se ancle en ello usted llegará a eso no importa si puede haberlo o no usted sabe que está allí de todos modos usted lo siente jalando y eso está jalando de usted todo alguna vez hizo algo que haya valido la pena fijó una meta y luego fue persistente perseverante para lograr eso grandes hombres George Washington a quien llaman el padre de nuestra nación cuando él llegó al Valley Forge al Valle de Forge después de pasar toda la noche en oración a tal grado que estaba mojado con nieve más arriba de la cintura arrodillado en la nieve al día siguiente cruzó el río Delaware lleno de hielo ¿por qué? porque él fue perseverante y tenía la respuesta nada iba a interponerse en su camino aunque tres o cuatro fusiles balas de fusil atravesaron su abrigo pero no le hicieron daño él trató él quería lograr algo había orado fervientemente al respecto y fue perseverante nada le estorbó ¿pudieron ustedes imaginarse a Noé en sus días? lo perseverante que fue en Noé miren él era un simple agricultor y quizás ellos vivieron un día de mayor investigación científica que la que tenemos nosotros hoy porque en aquellos días ellos construyeron pirámides y algunos de ustedes si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de ir a la pirámide egipcia y ver la esfinge y demás es asombroso verlo ¿cómo pudieron alzar esas piedras tan enormes en el aire casi a la altura de una cuadra pesando ellas miles de toneladas? nosotros hoy no podríamos reproducir eso no entendemos ellos tenían algo ellos tenían un colorante tenían algo con lo cual podrían malzamar un cuerpo que podía hacerlo verse bastante natural por miles de años nosotros no tenemos ese arte colorantes y todo eso que tenían ellos fue una gran edad científica pero un día mientras Noé estaba en el campo quizás arreglando su cosecha Dios se le apareció y le dijo prepárate para la salvación de tu casa y construye un arca y va a llover nosotros sabemos que en el mundo antidiluviano no había llovido y pues eso no cuadraba con los pensadores científicos de aquel día su mensaje era contrario no cabe duda que los científicos inteligentes fueron a él y le dijeron fíjese en esto señor Noé tenemos instrumentos que podemos disparar hasta la luna y podemos hacer todos estos estudios científicos y no hay agua allá arriba ¿cómo es que va a caer agua de allá cuando no hay agua allá arriba que pueda caer? usted es un tonto usted está haciendo algo absurdo allá arriba no hay agua pero Noé podía decir Dios dijo que llovería y eso lo concluye Dios lo dijo él fue persistente por 120 años encarando el mundo científico de su vida reclamando aunque su mensaje era correcto por cuanto había venido de parte de Dios tenía una meta que alcanzar tenía un mensaje que llevar y él fue persistente en hacerlo no importaba lo que dijera el resto del mundo Noé había oído de parte de Dios eso era todo lo que a él importaba él había escuchado la voz él estaba seguro que era Dios y estaba preparando algo que para el mundo parecía una locura pero sin embargo Noé sabía que Dios cumpliría su palabra ¿no debería eso ser una lección para nosotros en esta noche? como dijo Jesús y como fue en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre un mensaje que para el mundo es una locura ellos no lo entienden pero sin embargo aquellos que han hecho contacto con el Espíritu Santo saben que él sí regresará otra vez puedo ver a la gente a medida que ellos sentían lástima por el pobre Noé acerca de cuánta diversión se estaba perdiendo y de las cosas que estaban sucediendo en el mundo pero Noé aún persistente se mantuvo firme y Dios le dijo a Noé muy bien ya hiciste tu parte entra ahora en el arca tú y tu familia se fijaron que los pájaros empezaron a volar adentro y los animales empezaron a entrar de dos en dos Noé y su familia entraron y siempre hay los creyentes fronterizos como yo los llamo gente que viene a la iglesia y ellos se gozan con un mensaje quizás el coro del coro o de los cantantes del ministro o con algún testimonio ellos se gozan pero entrar y formar parte de ellos sencillamente no lo harán les gusta escuchar pero no formarán parte de eso no quieren identificarse con eso ellos quieren quedarse a un lado y eso siempre ha sucedido y sin duda que sucedió en aquel día entonces cuando se cerró la puerta del arca muchas de esas personas dijeron bueno subamos ahí y parémonos alrededor pues si acaso sucede quizás el anciano tenía razón todos nosotros pensamos que el anciano estaba un poco mal de la cabeza pero yo me gocé oyéndolo predicar parado allí en la puerta y si sucediera que cayera agua de allá arriba pues si cayera agua de arriba y algo cerró esa puerta y cayera agua de arriba pues él nos dejaría entrar ven no quieren confiar ustedes no quieren no quieren a ustedes agotar la bondad de Dios estén seguros de que ustedes entren cuando tengan la oportunidad de entrar de repente miren el primer día miren como Dios alguna vez pone presión sobre su pueblo imagino que el primer día no le dijo a su familia muy bien ahora vamos a subir al piso de arriba ahora en la mañana los cielos se van a poner oscuros nunca antes se habían puesto oscuros no los habíamos visto antes pero va a caer lluvia los relámpagos se alumbrarán a través de los cielos y a la mañana siguiente sale el sol no hubo señal alguna todo el día no ahí su familia estuvieron mirando las cosas siguieron igual que siempre me imagino que los creyentes fronteriz dijeron el anciano estaba equivocado volvieron al centro de la ciudad a comer beber y hacer fiesta me imagino a su familia que presión debía haber sido para el hombre pero él no salió por vencido y empezó a tocar la puerta y decir hijos fuercen la puerta yo estaba equivocado ¿por qué? él sabía que tenía la verdad y se aferró a ella si no llovió hoy lloverá mañana así es muy bien entonces vino el segundo día y nos damos cuenta que el sol salió crució hasta el otro lado igual como todos los días ninguna señal de lluvia con todo eso él fue persistente y así hasta siete días no estaba sentado allí y decía si no llovió hoy lloverá mañana ven él estaba anclado él fue persistente perseverante por cuanto sabía que Dios lo había dicho y tenía que ser de esa manera miren finalmente al séptimo día cuando él se asomó por la ventana los cielos estaban oscureciendo el viento soplaba a través de las colinas los árboles se doblaban la gente gritaba sin saber qué hacer y después de un tiempo grandes gotas de lluvia comenzaron a caer por primera vez pregando en las calles las cloacas se llenaron explotaron todas las fuentes artesanales el nivel del agua comenzó a subir la gente se metía en sus barquillos y se hundían los vientos soplaban recio y se puso más y más y más profundo después de un tiempo comenzó a subir al lado del arca él lo estaba observando desde la ventana finalmente la gente gritaba pero no había forma de que él pudiera estirar la mano y alcanzarlo él estaba allá arriba en el piso superior ellos habían despreciado el día de su gracia por el pecado no quedaba ya nada para ellos era muy tarde finalmente oh qué sentir debió haber sido saber cuando él observó las calles y vio todos esos barquitos si eran construidos por Dios o no así piensa la gente hoy que ellos pueden construir su propia arca que pueden hacer su propia salvación ustedes no pueden hacerlo Dios hizo la salvación para nosotros y nosotros tenemos que aceptarla un arca construida por el hombre no resistirá todo lo que el hombre pueda lograr que sea contrario a la voluntad y la palabra de Dios no permanecerá pero como debió haber sido cuando la señora Noé y sus mueras e hijos y demás miraron el agua a subir por el lado del arca y el arca aún sin moverse pero después de un tiempo sintieron que se desprendió estaba flotando no él sabía que todo lo que él había intentado lograr lo que había hecho su mensaje entonces estaba cobrando vida se había desprendido él ya se iba de la tierra como sucede cuando un hombre se queda no que pasa al frente y le da la mano al pastor y pone su nombre en un libro sino cuando él se queda allí hasta que siente que algo dentro de él se desprende y él comienza a flotar como por fe sabiendo que sus pecados han pasado por fe y que ha anclado su alma en Cristo y hay algo que lo eleva cada vez más alto más y más alto él es persistente perseverante Moisés fue muy perseverante después de que fue a Egipto y mató a un hombre y con toda su educación hizo entrenamiento y sin embargo hizo lo incorrecto él intentó porque confió en lo que él podía lograr por medio de su educación y por sí mismo nos es dicho que él era un militar y lo que él había sido entrenado para hacer hallamos que eso falló y cuando falló él no fue perseverante en eso sino que huyó al desierto por 40 años pero una vez que se encontró con Dios en una zarza ardiendo se quitó los zapatos y vio la gloria de Dios él vio una vara seca convertirse en serpiente y volverse a vara nuevamente él vio una mano leprosa ser sanada por el poder de Dios y él oyó la voz de Dios hablarle entonces nada iba a detenerlo yo a menudo lo he escrito lo he descrito espero no ser en esto de una forma sacrílica un hermano de 80 años de edad su esposa sentada arcajada sobre una mula con un niñito sobre la cadera al día siguiente barba corgándole la vara en la mano sus ojos fijos mirando al cielo una barba canosa haciendo movida por el viento alguien le pregunta ¿dónde vas Moisés? voy a Egipto a conquistar una invasión de un solo hombre parecía algo ridículo pero los caminos de Dios son ridículos para la mente carnal pero es precioso para aquellos que están anclados en ello ellos saben de lo que están hablando ellos siguen adelante oh que tremendo debió haber sido aquello no es mejor dicho Moisés yendo a Egipto una nación que tenía a todo el mundo atemorizado como Rusia hoy en día la invasión de un solo hombre un anciano de 80 años con su esposa sentada sobre una mula y con una vara torcida en la mano yendo allá a conquistar y lo extraño el caso para el mundo es que lo hizo él conquistó Dios solamente necesita de un solo hombre una sola persona a algún lugar que esté atada a él alguien que sabe en donde está parado y que es perseverante entonces las persecuciones las diferencias no los molestan a ellos en lo absoluto van allá a conquistar y lo hizo yendo allá a conquistar y lo hizo parecía muy ridículo cuando allí se paró un hombre de unos 14 pies de altura o más creo que sus dedos eran de 14 pulgadas de largo con una lanza en la mano como un rodillo de telar quizás como la mitad de la distancia de aquí a esa puerta parado allí y desafiando a Israel ahí estaba Saúl del otro lado cabeza y hombros por encima de su ejército un hombre educado todos ellos bien educados pero amedrentados amedrentados correcto así es y el diablo quería negociar con ellos así es como ahora el diablo cuando piensa que tiene la ventaja vengan acá no haya derramamiento de sangre solo dos de los otros si yo derroto al hombre de ustedes entonces nosotros ustedes nos servirán a nosotros si él me mata a mí entonces solo morirá uno de nosotros en vez de nuestros ejércitos que propuesta puede hacer él todos estaban muertos de miedo y parecía ridículo ver a un muchachito de hombros encorvados llegar allí con una piel de oveja envuelto allí y una onda atada a su costado y con unas tortas de pasas en la mano a visitar a sus hermanos y aquel diablo pronunció su jactancia ante el varón de Dios una sola vez y él se lo reclamó ¿por qué? él sabía quién era Dios dijo yo me quieren decir que ustedes van a permitir que los ejércitos del Dios vivo dejen que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios vivo yo iría a pelear con él qué cosa ¿por qué? fue persistente sus hermanos le dijeron nosotros sabemos que tú eres sabieso regresa a casa con esas ovejas que papá te dijo que cuidaras solo viniste aquí para ver la batalla usted no puede convencer a un varón de Dios una vez que algo le ha sucedido así que él va ante Saúl imagino que Saúl se rascó la cabeza y lo miró admiro tu valor le dijo hijo pero ese hombre es un guerrero ese hombre es un guerrero desde su juventud y tú no eres sino un muchacho y no sabes nada acerca de una onda o de una lanza ni cómo batirte en duelo o pelear o obsérvenlo presentar algo tu siervo cuidaba las ovejas de su padre y él dijo un día vino un oso y agarró uno de los corderos de mi padre y yo fui tras él y lo maté luego vino un león y agarró uno y se lo llevó y yo fui tras él y lo maté ahora dijo el el Dios que me dio la victoria sobre el oso y sobre el león cuanto más me dará la victoria sobre ese filisteo incircunciso que está desafiando los escuadrones del Dios vivo Saul dijo pero tú eres solo un muchacho dijo tú no traes nada puesto solo una pequeña piel de oveja espera yo te pondré mi armadura así que lo llevó y le puso su armadura podrían imaginarse ahí le dice que era rubicundo un hombrecito pequeño de quizás unos 110 libras y poniendo una enorme armadura de un hombre que pesaba como 250 libras y como de 7 pies y algo de estatura él estaba todo aplastado ¿se imaginan ustedes eso? David miró por todos lados los hombres le salían así y el pectoral pesaba tanto que parecía una falda se dio cuenta que el chaleco eclesiástico no le quedaba bien a un varón de Dios dijo quítame esta cosa yo no sé nada de esto pero déjenme ir con lo que yo sé que es correcto allí lo tienen fue en el poder del espíritu creo que fue Hudson Taylor una vez le dijo a un misionero chino ese muchacho chino dijo señor Taylor yo he sentido mi llamado en Cristo él dijo será que voy ahora a estudiar para conseguir mi licenciatura en letras y luego consigo mi PhD es lo único que necesito mi doctorado el señor Taylor dijo ve ahora hijo ve ahora no esperes hasta que llegue ese momento después desperdiciarás mucho de tu vida gran parte de tu vida y yo pienso que así es estoy de acuerdo con el señor Taylor vayan ahora no estoy tratando de apoyar ignorancia al tratar de decir que no necesitamos educación eso puede que tenga su lugar pero la educación sin salvación no tiene ancla es pura vela y nada de ancla vaya cuando se encienda la vela no espere hasta que esté medio acabada vaya cuando la encienda si usted no sabe más que cómo llegó a encenderse dígales a otros cómo fue que se encendió y ellos quizás se enciendan también así es tan pronto se encienda la vela vaya y dígale a todos cómo fue que se encendió su vela y ellos quizás se encenderán de usted miren seguro David fue persistente porque él sabía Sansón se encontró en el campo un día con mil filisteos a su alrededor y miró por todo él era un hombre entrenado que sabía cómo pelear pero cuando volteó su cabeza sintió ese pacto esas guedejas pegarle en los hombros eso era todo lo que él tenía que sentir él agarró lo primero que encontró lo cual fue esa quijada de mula y con eso derribó a mil filisteos ¿por qué? persistente por cuanto sabía que Dios había hecho un pacto con él con esas siete guedejas mientras que ellas estuvieran en su lugar nada iba a molestarlo oh hermano hermana como es que la iglesia del Dios vivo debiera pararse esta noche persistente mientras que nosotros podamos sentir el pacto del Espíritu Santo la sangre de Jesucristo limpiándonos de todo pecado jamás deberíamos permitir que nada nos estorbe persistentes cierto Juan el gran profeta del cual se había hablado que se levantaría él estaba en el desierto Dios le habló ellos estaban esperando un Mesías desde luego 400 años antes de que tuvieran que hubieran tenido un profeta pero Dios le habló en el desierto le dijo mira ellos tratarán de decirte que el doctor Fula Natale es el hombre que debería ser el Mesías si es que tú lo vas a anunciar pues es la mejor persona en nuestra congregación y ellos te van a decir bueno el nieto del sumo sacerdote aquí es la persona que debe tener ese puesto y así sucesivamente pero mira Juan este es un trabajo muy serio tienes que estar seguro así que voy a darte una señal sobre quien vienes descender el Espíritu y que permanezca sobre él ese será el que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego Juan se paró allí observó las congregaciones a medida que venían y él todos venían había esto aquellos y todo pero él no podía verlo un día mientras estaba parado allí debatiendo con el sacerdote que le decía ¿me quieres decir que llegará el tiempo en que el sacrificio diario no será quitado? y dijo vendrá un hombre y él miró allí estaba dijo he aquí allí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo él lo sabía porque Dios le había dicho sobre quien vienes el Espíritu de descendiendo lo sabía él fue persistente volvamos a esta mujercita tenemos muchas cosas que pudiéramos decir acerca de varios que fueron perseverantes persistentes que se aferraron para creer para lograr algo tengo un dicho que menciono con frecuencia sería bueno que ustedes lo adopten un ganador nunca se da por vencido y uno que se da por vencido nunca gana piénsenlo un ganador nunca se da por vencido y uno que se da por vencido no puede ganar usted tiene que ser persistente y antes de que usted aún pueda comenzar esté absolutamente seguro de que usted está en lo correcto y entonces sea persistente no deje que nada lo mueva siga adelante he tenido bastante experiencia en cuanto a eso y uno lo sabe yo sé esto cuando uno está completamente seguro que está en la voluntad de Dios cuando uno está plenamente seguro de que está centrado en el Calvario nada lo moverá uno está allí esta mujercita era una griega una sirofenicia y ella había oído de la fama de Jesús ahora como viene la fe por el oír por el oír de la palabra ella había escuchado y ustedes saben ella quizás había tenido muchas cosas que le impedían al ser griega la fe viene por el oír sabemos eso ella tenía muchas cosas que le impedían pero la fe haya una fuente de la cual nadie sabe al respecto la fe haya esta fuente que nadie puede explicar es algo que usted sabe otros no pueden verlo pero la fe lo ve la fe ve eso mientras que el ojo natural no lo ve pero el ojo interior ve esa cosa ella tenía una necesidad de Jesús lo primero es que usted tiene que hacer es si va a encontrar a Cristo usted tiene que saber que tiene una necesidad de Él cuando usted piensa que sencillamente no lo necesita entonces nunca lo encontrará por causa de que no lo buscará diligentemente ¿se fijaron en esa escritura donde dice buscad y hallaréis llamad y se os abrirá realmente eso no es llamar como y se abrirá no no es el que simplemente dice bueno yo salí el Señor aquí estoy me necesita no eso no es el que busca el que llama continuamente tiene que cuadrar con el resto de las escrituras como el juez injusto y la viuda ella constantemente llamó a su puerta ella fue persistente si ella la despedía hoy mañana estaría molestando así es como usted quiere hallar audiencia con Dios molestándolo cada mañana cada noche cada día todo el tiempo constantemente solo siga buscando siga pidiendo siga llamando no llame un ratito y se canse y se vaya siga parado allí Señor aquí estoy y no me voy a ir y presente para molestarte me voy a quedar aquí mismo te estás cansando de escuchar me estoy gozando grandemente llamando porque sé que tú vas a venir allí es cuando algo sucede y tiene que terminar con esa molestia ven entonces él sale para responderle a usted miren la fe encuentra esto su palabra es una espada la Biblia dice en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de los filhos ahora una sola cosa que puede sostener esta espada y es la mano de fe la mano de fe es lo único que puede manejar esta espada de fe espada de la palabra ahora quizás usted tenga un brazo débil apenas lo suficiente para levantarlo para justificación de lo débil que está quizás solo con eso se lo pueda cortar pero esta espada de la palabra cortará toda promesa que Dios ha hecho allí y la liberará si ellos tienen un buen brazo fuerte de fe sosteniendo allí yo le creo a Dios por mi sanidad yo le creo a Dios por mi bautismo Dios hizo la promesa y la fe sostiene esta espada y la cortará allí de la piedra toda la promesa a Dios se puede cortar o tener por medio de la palabra de Dios pues ella es una espada ella tenía muchos impedimentos pero su fe no tenía ninguno usted quizás tenga muchos impedimentos toda persona que sale a encontrarse con Cristo hallará que tiene muchos obstáculos pero su fe no tiene ninguno la fe no tiene impedimentos la fe tiene pelo en el pecho y grandes músculos los razonamientos se levantan y dicen tú sabes es razonable la fe muestra los músculos y saca su gran pecho y dice cállate siéntate el razonamiento se va a una esquina allí y se queda sentado correcto fe tiene músculos y lo que dice lo dice en serio eso es lo que necesitamos nosotros esta noche eso es lo que la iglesia cuadrangular necesita eso es lo que necesita el grupo pentecostal eso es lo que el mundo entero necesita eso es lo que yo necesito eso es lo que usted necesita y le darnos vergüenza admitirlo pero necesitamos una fe que sostenga la palabra de Dios y diga que ella es verdad enfriéntese al diablo y dígale así dice el Señor yo estaba leyendo en otro día donde un hombre dice que el diablo apareció ante él y decía él era un diablito pequeño y él le dijo ¡Bú! dijo yo di un salto hacia atrás y dijo él dijo ¡Bú! y yo di un salto hacia atrás cada vez que él gritaba ¡Bú! y yo daba un salto hacia atrás él se hacía más grande y yo me hacía más pequeño y dijo él seguía diciendo ¡Bú! y yo me hacía cada vez más pequeño cuando daba un salto hacia atrás y él se hacía más grande y me dijo yo me iré alrededor y pensé que encontré la palabra yo le enrollé me enrollé la manga y el diablo me hizo ¡Bú! y yo le dije ¡Bú! también y cuando yo le dije ¡Bú! también cada vez él decía ¡Bú! se hacía más pequeño y yo me hacía más grande tarde o temprano usted tiene que pelear con él la gente no cree que existe un diablo yo me encuentro con él todo el tiempo me tropiezo con él todos los días todo creyente se tropieza con él sí usted tiene que pelear con él tarde o temprano así que vale más que comiencen ahora mismo hay una sola cosa a la cual él le tiene miedo y esa sangre y esa sangre y esa palabra y fe la sostiene ella es fuerte sigue marchando ahora nos damos cuenta que esta mujercita griega como dije ya tenía muchos impedimentos pero su fe no tenía no la tenía no tenía ninguna la fe no tiene impedimentos tal vez le hayan dicho a ella sabes tú eres una griega eres griega tú no perteneces a su denominación no vayas allá con aquel grupo mire ese es uno de los obstáculos pero si usted tiene fe usted irá de todos modos no hay ninguna diferencia en qué dominación esté con tal de que él esté allí ella tenía una necesidad ella tenía una hija que estaba muriendo de epilepsia y ella tenía que llegar a él porque los doctores no pudieron hacer nada por ella no, aún no pueden hacerlo así que ella tenía que llegar hasta Jesús ella había oído que él había sanado ese tipo de casos bueno, dijeron ellos él no está él nunca vino con su avivamiento a tu denominación eso no la impedió a ella esa mujercita tenía fe fue persistente ella simplemente pasó ese grupo su fe la apartó de eso oh, si ellos tan solo pudieron hacer eso hoy alguien dice hay una reunión esta noche en la iglesia cuadrangular bueno, no pertenece a tu denominación sería mejor que no fueras allá avance usted a pesar de todo su fe le acompaña la fe no conoce obstáculos ella va allá de todas maneras nada va a detenerla como dije, es fuerte tiene grandes músculos tiene la palabra los demás le tienen miedo sí, señor todos se ponen a correr como huyendo de la viruela lo abandonan por completo no tiene nada que ver con eso cuando la grande fe se levanta y dice yo sé en quién estoy creo estoy convencida eso es quizás hubo otro grupo que pasó por allí diciendo los días de los milagros pasaron no existe tal cosa como esa esos son un montón de santos rodadores allá esos judíos nosotros somos griegos somos sabios somos un grupo de gente inteligente nosotros le hemos dado el arte al mundo la música y la religión y no hay tal cosa como esa pero ella fue persistente pero ella los días de los milagros no habían pasado porque algo ya le había dicho a ella aquí adentro que no era así y Jesús tenía lo que ella estaba buscando y ella había resuelto llegar a él así lo respaldara su denominación o no iría a ella de todas maneras ella fue persistente siguió siendo persistente quizá los días de los milagros habían pasado para ellos pero no para ella así es con cada creyente la gente dice que los días de los milagros un hombre me dijo hace un tiempo a mí no me importa lo que usted diga hermano Branham señor Branham yo no creo que existe tal cosa como la sanidad y yo dije claro que no para usted es que no fue para incrédula solo para aquellos que creen así es no fue enviada para incrédula fue enviada para los creyentes usted no puede disfrutarla porque no sabe nada de ella quería decirme que no había tal cosa como el Espíritu Santo dije usted ha llegado como unos 33 años demasiado tarde para eso dije yo sé que no es así yo ya lo he recibido ah tonterías yo dije podía ser para usted pero no para mí para mí es real es vida algo se ancló vino demasiado tarde para decirme eso ellos han venido demasiado tarde para hablar de la sanidad divina ya hemos sido sanados hemos recibido el Espíritu Santo tenemos gracia de rapto es demasiado tarde para cualquiera de esas cosas más vale que se callen la boca nosotros ya lo tenemos nuestra fe puede decir siéntate yo sé de lo que estoy hablando bueno los doctores a mí no me importa lo que diga el doctor fulano de tal la Biblia lo dijo y yo tengo fe en este libro que tengo en mi mano y mi fe se mantiene allí Jesús viene yo creo que recibí el Espíritu Santo por cuanto yo lo veo a él viviendo en mi vida está conforme está conforme a la palabra nada hubo una revelación manifestada una vindicación perfecta de que la Biblia está correcta y de que Jesús es el mismo ayer hoy y por los hijos intenten burlarse de eso ellos pueden burlarse todo lo que quieran nosotros seremos tan persistentes como lo fue Noah y como lo fue Moisés a pesar de todos aquellos imitadores que se levantaron Hannes y Jambres arrojaron sus varas al suelo y se convirtieron en serpientes allí estaban esos hombres tan honorables jamás no pueden hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran y se levantaron un montón de imitadores y arrojaron sus varas lo único que podían hacer era quedarse quietos y ver la gloria de Dios Dios los respaldará si Él lo envió a usted y usted está seguro de eso usted va a llevar a cabo la obra que Dios predestinó que usted hiciera usted se parará allí y Dios quitará de usted a todos los imitadores carnales correcto párese allí usted puede ser persistente porque sabe en quien ha creído y lo que es correcto examine su revelación con la palabra si es contrario de la palabra déjela quieta si cuadra con la palabra entonces Dios está obligado en el deber de cumplir su palabra ahora tal vez hubieran una cantidad de damas allí en la esquina ustedes saben y ellas dijeron aquí viene miren ella tiene esa niña que tiene epilepsia y el doctor fulano de tal dijo que no hay cura para la epilepsia y aquí viene ella esa denominación que ni siquiera tiene nombre para que ese profeta fanático vaya allí y sane a esa niña entonces dijeron detenemos detener a Susie espero que no haya una Susie aquí pero debemos detener a Susie y decirle que ella ha sido una buena mujer no hay nada en contra de su vida pero debemos detenerla y esto es lo único que sé hacer ella ya pasó por todos los demás pero que no pase por esta barrera aquí sabes que Susie tu esposo te dejará porque él es un síndico o diácono en la mesa directiva y él te dejará con toda seguridad si vas para allá ella sigue adelante persistió ven la fe no conoce obstáculos tiene que llegar allí luego ella pasó junto a otro grupo que le dijo sabes que cuando regreses derrotada y te des cuenta de que no hay nada en eso todos en el vecindario se reirán de ti eso ni siquiera le llegó a oídos ella fue persistente siguió adelante me gusta eso me gusta esa persistencia luego sé para uno de los diáconos allí y le dijo si tú vas para allá sabes lo que van a hacer te expulsarán de la iglesia porque te has juntado con esos aleluyas o esa gente dijo sabes discúlpeme quizás no debí decir eso tú te estás juntado con ellos te expulsarán de la iglesia ella siguió siendo persistente la fe no conoce derrota ella quería lograr una sola cosa y esa era llegar a Jesús ella tenía una necesidad y él era el único que le podía resolver esa necesidad yo les estoy diciendo esto en esta noche hermano y hermana yo tengo 53 años he estado sirviéndole a él desde que tenía como 20 él ha suplido todo aquello lo cual yo tenía necesidad cuando llegue la hora de mi muerto estoy confiado de que cuando lo necesite a él las dos alas para atravesar el río allí estará no se preocupen yo sé que él estará allí simplemente haré la vieja espada en la vaina me quitaré el yelmo lo pondré sobre el río allí en la ribera cuando escuche esas olas y gritaré vi el bote salvavidas voy a casa esta mañana sí señor la estrella de la mañana descenderá y alumbrará el camino cruzaremos el río sí señor amén ella fue persistente tenía una meta sabía que tenía que ser persistente para poder llegar a Jesús así que tenía que pasar por todo finalmente ella llegó miren finalmente llegó allí ya todo estaba bien entonces surgió otro obstáculo el mismo hombre quien ella había profesado tener confianza el hombre al cual ella había tratado de llegar Jesús él dijo yo no soy enviado a tu raza de gente oh hermanos no sería suficiente para hacernos explotar nosotros los pentecostales vaya yo no soy enviado a tu raza de gente eso fue una sorpresa pero saben que la fe no conoce sorpresas y además él se dio la vuelta después de todas estas cosas por lo que ella había pasado y manteniendo esa fe de que ella sabía que Jesús le iba a conceder su deseo y ella pasó por todas esas barreras y cuando llegó ante él él entonces la rechazó rotundamente yo ni siquiera fui enviado a tu raza de gente puedo imaginarme la parada allí y sus ojos le brillaban ella entonces estaba frente a él hasta allí fue lo que se requería de ella y le dijo además de eso los de tu raza no son más que un montón de perros de perrillos oh hermanos que si él le hubiera dicho eso a usted usted hubiese dicho voy a sacar mi membresía de esta iglesia cuadrangular y mire a otro lugar jamás regresaré allí o la sacaré de cierto lugar oh sí sí señor todo eso ella se mantuvo firme oh joven la fe no conoce derrota nada la detendrá aunque Jesús le dijo el mismo a quien ella había venido dijo yo no soy enviado a tu raza gente y ellos no son sino un montón de perrillos pero qué ella tenía fe genuina la fe no conoce derrota no me importa de donde provenga no conoce derrota pues ella tenía fe aún así ella se mantuvo firme oh me encanta eso ella no era una planta de invernadero una híbrida como algunos hoy esas religiones híbridas que tenemos hoy en día ustedes saben ya no sirven todo ello es híbrido híbrido incluso tienen iglesias híbridas cristianos híbridos admitidos por un apretón de manos oh ellos pueden vestir mejor quizás usan mejor inglés y demás de esa manera pero no tienen vida tomen un buen y grande grano de maíz híbrido quizás dos veces tan bonito como el otro siémbralo morirá no hay vida en él así es nosotros no queremos nada híbrido queremos la cosa genuina no la tienen quédense allí hasta que venga ¿por qué aceptar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo verdadero? nada híbrido eso no resistirá una planta híbrida hay que estar fumigándola siempre para repelarle los insectos así es con algunos de estos cristianos híbridos hay que mimarlos y tratarlos con delicadeza y prometerles que serán diácono o algo más cuidándoles las cositas del mundo de la incredulidad para que no se vayan de la iglesia échenlos de todas maneras correcto ellos nunca formaron parte ustedes no pueden unirse a una iglesia ustedes pudieran unirse a una logia ustedes pueden unirse a la iglesia metodista a la logia bautista a la logia pentecostal pero si alguna vez vienen a Cristo ustedes nacerán en la iglesia correcto el cuerpo místico de Cristo las otras son logias así es eso está bien nada en contra de ellas pero ustedes nacen en la iglesia de Dios vivo por el Espíritu de Dios ustedes no pueden unirse en lo absoluto y cuando nacen allí allá adentro ustedes tienen un nacimiento ya usted no es un híbrido uno no tiene uno se queda a la diestra o un auto autopista nada al aire así es exactamente ella fue persistente ella no era híbrida ellos no tenían que rociarla con perfume para prepararla ella estaba allí parada parte de nuestra cosecha hoy muchos de ellos son híbridos algo así como David Duplessis creo que yo dijo una vez Dios no tiene nietos el problema con nuestro movimiento pentecostal es que estamos obteniendo nietos pentecostales vienen porque nuestros padres y madres eran pentecostales los ponemos en el registro de los niños recién nacidos y luego allí crecen pero sin nada de experiencia y ellos dicen que también son pentecostales no señor Dios no tiene nietos él no es abuelo él es padre correcto si usted alguna vez llega al cielo tendrá que pagar el precio que pagó su mamá o que pagó su papá eso quizás suene algo crudo pero es la verdad una forma cruda de darlo a entender pero ustedes estoy seguro que entienden ese tipo de inglés no es un inglés muy bueno pero se hace claro lo que estoy tratando de decir ustedes simplemente escuchan ella era híbrida no tenía que fumigarle mi mala pues mire querida hermana déjeme decirte yo pues que no no señor no le impartió lo que la tumbaba ella dijo es verdad nosotros no somos sino un montón de perrillos es verdad que no somos dios hermanos ella admitió que él tenía razón voy a decir algo tremendo prepárense cada vez la fe genuina admitirá que la palabra está correcta y cada vez que si algo dice que los días de los milagros han pasado o algo en contra de la Biblia no es fe genuina la fe admitirá la verdad debe quedarse con la palabra no importa lo que diga cualquier cosa lo que diga alguien más la palabra es la que está correcta la palabra de todo hombre sea mentira y la mía verdadera el que añadiera o le quitara su parte le será quitada al libro de la vida va Dios a juzgar al mundo por medio de la iglesia por cual por la católica hay 600 denominaciones distintas como va a hacer eso Dios va a juzgar el mundo por Jesucristo y Cristo en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios y la palabra son lo mismo esto es Dios en forma impresa usted tiene el Espíritu Santo siembre esa semilla allí no trae a vida produce la vida y la manifiesta y la vindica Jesús dijo en San Juan 12 el que cree en mí mejor dicho San Juan 14 12 las obras que yo hago él también las hará así que siempre reconoce la verdad oh hermanos pero ustedes saben ella dijo eso es verdad nosotros no somos sino un montón de perrillos y no somos tú realmente no fuiste enviado a nosotros pero señor yo no estoy buscando todo el pan que tienen los hijos yo solo estoy buscando las migajas oh hermanos ahora se fijaron ustedes la gente ellos quieren obtener esto ser sanados y recibir el Espíritu Santo de la manera que ellos piensan que deberían recibirlo yo iré hermano si usted me lleva y me mete en un cuarto donde nadie me vea y pone sus manos sobre mí y me bendice y pone el Espíritu Santo sobre mí y le da el Espíritu Santo y yo lo aceptaré oh no nada más quería aceptar su sanidad de esa manera una vez pero lea le dijo que fuera ya el lodoso Jordán y se sumergiera siete veces puedo verlo bajarse de su carruaje un hombre importante se tapa la nariz allí viene él se mete al agua pisando con mucho cuidado como un gato en la miel ustedes saben metiéndose en el agua y dijo como odio hacer esto con mucho cuidado alguna gente viene así al altar como si fuera algo de mucho asco oh yo no quiero hacer eso él se sambulló una sola vez y dijo pues todavía tengo letra el profeta dijo siete veces correcto hasta que obedeció la palabra de Dios completamente es hasta que usted la obedezca completamente tenía un buen hombre allí en la orilla que le dijo el profeta dijo que siete veces padres sigue sumergiéndote si usted no recibe la primera noche sumérjase de nuevo a la noche siguiente siga hasta que usted lo reciba pero recuerden ella era como Rahab la ramera esta mujercita ella nunca había visto un milagro y únicamente había oído de un milagro que nos hará ella en el día del juicio ella nunca había visto un milagro ella era una gentil nunca lo había visto pero había oído y nosotros los hemos visto y oído y aún así dudamos oh hermanos ella era como Rahab la ramera los espías vinieron ella no tuvo que decir déjeme decirles algo traigan acá a Josué y que él me haga un servicio y yo veré la manera como él se peina el cabello y la manera como habla y como es que se porta en el público y veré si puedo aceptarlo no ella dijo yo he oído que el Dios del cielo está con vosotros lo único que pido es que me liberen allí lo tienen esa mujercita fue persistente ya se mantuvo allí líbreme yo haré cualquier cosa que ustedes quieran que haga allí lo tienen así es esa mujercita no importaba cual fuera la dificultad ya fue persistente oh ella tuvo la actitud correcta hacia el don de Dios ella tuvo la actitud correcta humildad ella cayó a sus pies y tuvo humildad ella no se puso de pie dijo mira espera un momento sabes nosotros los griegos tú dijiste que éramos perrillos espera un momento señor sabías tú que nosotros somos los maestros del arte y que somos los maestros de esto y lo otro de tal y tal cosa ella nunca pensó en eso para nada ella solo admitió que él tenía razón y se postró a sus pies y dijo señor socórreme yo comeré las migajas y mi hija no puede comerse una rebanada completa de pan ¿permitirías que ella se coma las migajas si ella es una perrilla? oh qué cosa allí lo tienen ¿nos conformaríamos nosotros solo con las migajas? si el Espíritu Santo le revelara a alguien esta noche tú estás sano estaría usted dispuesto a tomar las migajas o quisiera que Dios se acercara y lo levantara y le diera alguna clase de sensación si él simplemente dijera en el corazón suyo mi enfermedad ha terminado ya no la tienes yo creo que voy a estar sano a partir de esta noche ¿aceptaría usted las migajas? o quisiera usted que todos vinieran e impusieran las manos sobre usted derramaran aceite y pasaran por el ritual habitual de esa manera o está usted simplemente buscando migajas Dios honrará eso ¿saben? muchos de sus discípulos lo habían visto a él después de su reacción Tomás dijo no, no yo no lo creo yo tengo que meter mis manos en las marcas de sus clavos en sus manos y en su costado todo se lo creeré dijo ven acá Tomás dijo tócame y él lo hizo dijo mi Señor y mi Dios dijo Tomás porque has visto y sentido y todo ¿crees? sí señor dijo cuánto mayor será la recompensa de aquellos que no han visto y sin embargo creerán en él ¿estábamos nosotros dispuestos? ¿somos nosotros gentiles como aquella mujer gentil? ¿acaso fue ella un ejemplo para todos nosotros? solo dame la migaja señor déjame oír a alguien yo nunca he leído la palabra pero dime que tú sanas a los enfermos esa migaja será suficiente para mí yo lo creo déjame oír a alguien decir y leerlo de la palabra el Espíritu Santo Pedro dijo en el día de Pentecostés arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que estáis lejos para cuantos el Señor vuestro Dios llamare señor yo creo que eso es correcto esa es una migaja eso es todo lo que usted necesita tiene que hacer venga estamos nosotros dispuestos a tomar las migajas estamos dispuestos a humillarnos ella estuvo y estuvo dispuesta a humillarse la fe siempre admite que la palabra está correcta la fe siempre es humilde la fe se humilla miren ella solo estaba buscando las migajas vean lo que dijo Jesús por esta palabra por esto que has dicho yo estoy dispuesta a tomar a tomar las migajas señor por esta palabra tu hija ha sido sana tú puedes recibir tu petición por cuanto lo crees la fe admite que la palabra está correcta la fe admite todas estas cosas Marta María podríamos mencionar a muchos a través de la Biblia la mujer tsunamita muchas cosas y casos que pudiéramos mencionar pero no tenemos tiempo para hacerlo tengo como 5 páginas aquí miren escritas de gente que se acercó buscando migajas pero omitamos eso por un momento siento que el Espíritu Santo está cerca no creo que eso sea necesario permítame que les relate una pequeña experiencia los hombres de negocio escribieron algo allí un pequeño artículo no hace mucho en su revista recuerden cuando imprime algo vale más que lo pueda respaldar lo tenemos una declaración documentada del médico veo que hay bastante gente hispana en la iglesia esta noche estaba en Ciudad de México y teníamos una reunión gloriosa he estado allí unas 3 noches había un hombre a quien yo llamaba mañana él tenía que recogerme a las 6 y me recogía como a las 9 y como era tan lento yo decía que él era mañana y cuando llegamos a este gran cuadrilátero donde yo predicaría tuvieron que subirme allí en una escalera y luego bajarme con cuerdas a la plataforma noche anterior hubo un hombre mexicano que había venido a la reunión y el anciano lloviendo como estaba pero él vino a la plataforma ciego yo lo miré yo traía puesto unos buenos zapatos y un buen traje y el pobre anciano él estaba descalzo sus pantalones todos andrajosos y les diré quien era mi intérprete usted lo conoce el hermano Espinosa de aquí de Sacramento California un hermano pentecostal él estaba interpretando y hemos tenido como en las dos noches creo que alrededor de 30 o 40 mil convertidos del catolicismo al cristianismo y al espíritu santo este anciano vino a la plataforma y si uno no siente si usted no siente por la gente por la que está orando no hay necesidad de orar por ellos uno tiene que ponerse en su lugar en el lugar de ellos y yo pensé si mi anciano padre viviera hoy él tendría como la edad de este anciano y aquí está él no tiene zapatos tampoco traía camisa un saco viejo andrajoso polvoriento un sombrero viejo en la mano cosido con cuerdas el anciano probablemente nunca se había comido una buena comida en su vida y luego lo cruel que había sido el destino con él pues allí estaba andando a tientas en su ceguera sus ojos estaban mire al anciano yo sencillamente lo abracé y el hermano espinoza no interpretó la oración y yo dije padre celestial si yo pudiera darle mis zapatos me los quitaría sinosamente para que nadie los viera le daría mi saco le embararía a casa pero Dios es mucho más grande que yo pero Dios ten misericordia de él devuélvele su vista y gritó gloria a Dios yo miré alrededor y voy a ver tan bien como yo la noche siguiente había una una repisa un montón del largo de este edificio como de este alto de nada sino puro chales y ropa vieja y andrajosa economía de México no está bien equilibrada quizás Pedro gane siendo un albañil quizás se gane 16 pesos al día pero se requiere la ganancia de cuatro días de trabajo para comprar un par de zapatos pero él tenía que ahorrar de allí algunos pesos para pagar por una vela en un altar de un millón de dólares por sus pecados eso me hace hervir la sangre al ver a esa gente preciosa ellos habían llegado allí a las nueve de la mañana no había asientos para sentarse ellos se recostaban el uno del otro como ovejas en un pastal lloviendo aquellas mujeres paradas con su cabello largo todo mojado esperando todo el día en el sol caliente o la lluvia solo para oír la palabra de Dios oh que eran ellos cuando Phoenix se levante en el día del juicio con ellos cuando con iglesias finas en todos lugares y uno no los puede meter ni a la fuerza allí estaba ella parada o él estaba parado mejor dicho con su vista esa noche cuando llegué estaba lloviendo duro el hermano Jack Moore muchos de ustedes lo conocen hermano Spinoza y varios hermanos estaban en la plataforma y mi hijo Billy no antes reparte las tarjetas de oración pero él no sabía hablar español con esa gente así que tuvo que dejar que mañana lo hiciera pero él lo acompañó para asegurarse de que mañana no vendiera una tarjeta de oración les saben tenemos que vigilar eso que no vendan las tarjetas y pues ellos se acercaban y vigilaban para ver que él simplemente diera las tarjetas a este y aquel y de esa manera entonces él dijo vino a mí yo empecé a predicar había un montón enorme de esa ropa colocada allí cómo sabían cuál pertenecía a quién yo no sé y así que ellos estaban yo apenas empezaba a predicar y Billy me tocó en el hombro le dijo papá vas a tener que hacer algo con aquella mujercita que está allá dijo yo tengo casi trescientos sugieres y ni siquiera pueden detenerla una jovencita hispana pequeñita como así de alto muy hermosa ella tenía un bebé muerto en sus brazos debajo de una cobija y él dijo mañana repartió todas las tarjetas de oración ella no tiene tarjeta de oración y allí está la línea ha estado parada frente a ellos allí durante las últimas dos horas esperando que tú vinieras ella quiere traer ese bebé muerto aquí arriba y no podemos detenerla o vaya se subía por encima de sus sugieres se metía por las piernas o cualquier cosa era persistente quería llegar allí ella ella había visto a ese hombre ciego ser sanado la noche anterior ella fue persistente el hermano Moore ella no sabe quién soy yo ella no sabe quién es quién usted simplemente vaya allá y ore por el bebé eso lo solucionará ella dijo de acuerdo hermano Billy lo agarró por el brajo como si fuera yo bajaron a la plataforma le volteé dije estoy muy contento de estar aquí esta noche y las reuniones no son raras para ustedes personas aquí en Phoenix yo vi frente a mí un bebecito mexicano sin dientes riéndose en una visión estando allí yo dije espere un momento espere un momento hermano Espinosa vaya al ¿qué es lo que sucede? dije vaya al micrófono dije dígale a ella que venga aquí dijo papá tú no puedes pasarla allá por encima todas las tardes yo dije tráela aquí acabo de ver una visión así que ellos la llamaron y regresaron ahí venía ella con la cobija en la mano así y un bebecito envuelto allí había estado muerto desde temprano esa mañana murió de neumonía un pequeñito así como así de largo ahí venía ella las lágrimas le bajaban por sus mejillas una damita muy encantadora el pelo como así de largo ella corrió hasta la plataforma cayó sobre sus rodillas y empezó a gritar padre yo le dije póngase de pie por un momento yo pensé señor que si eso no es eso no sé yo simplemente vi un bebecito mexicano pequeño sin dientes con sus pequeñas encías estaba riendo conmigo estando allí y ella estaba allí llorando puse mi mano sobre la cobija mojada y en ese momento estaba lloviendo y dije padre celestial esta mujercita hay duda en mi mente que tú le vas a responder a ella yo vi una visión que tú sabes que es verdad y un bebecito yo solo estoy aceptando por fe que es este bebé yo no conozco a la mujer ni al bebé pero algo tú obras en ambos extremos de la línea y cuse mis manos sobre él y cuando lo hice este pataleó y gritó tan fuerte como podía gritar la madre le quitó la cobijita de encima y allí estaba vivo en sus brazos yo dije hermano Espinosa no anoten eso pero envía a una persona que sea bien honrada y ella lo estaba relatando en mexicano que el doctor había pronunciado muerto a su bebé con neumonía esa mañana como a las 8 o 9 y ya era más de las 10 esa noche y yo dije envía y consiga una declaración documentada por escrito que lo pronunció muerto y el doctor mexicano escribió una declaración y la afirmó yo pronuncié al bebé muerto no tenía respiración ni nada en mi consultorio esta mañana a las 9 y eran las 10 de la noche y la mañana siguiente el bebé estaba en el consultorio del doctor para ser examinado estaba normal otra vez ¿por qué? porque esa mujercita fue perseverante la fe no conoce derrota aunque hubiera 5 mil parados allí en ese lugar nada pudo estorbarle aunque su iglesia la expulsara y sus vecinas se burlaran de ella pero un dios que pudo abrir los ojos ciegos de un hombre la noche anterior podía también resucitar a su bebé porque el es el mismo dios ayer hoy y por los siglos y si este grupo de gente aquí de personas de aquí esta noche si ustedes son andan buscando de mi caja es el mismo dios que los trajo a ustedes aquí que pudo guiarlos a un lugar como este el dios que los salvó a ustedes el dios que pudo llenarlos con el Espíritu Santo ese mismo dios puede quitar toda enfermedad y dolor lo que sea que esté en sus corazones en esta noche si ustedes lo creen perseverante persistente tire la mano y agarre esa migajita de fia ahora mismo y diga gracias por eso señor aquí vengo mañana el vecino le dirá tú no estás sano dígale oh pero si lo estoy lo estoy anoche encontré una migaja en la iglesia cuadrangular algo se ancló en mí y nada me detendrá la tengo inclinemos nuestros rostros un momento necesita usted una migaja esta noche podría tomar esa migaja usted y ser persistente con ella la pequeña migaja de fe que vino una mujercita griega gentil nunca en su vida ha visto un milagro una pagana idólatra pero ella oyó que había sido obrado en otro ella nunca lo había visto pero lo creyó y a pesar de todas las desilusiones que ella había tenido algo en su corazón le decía que su niña podría ser sanada saben cuando ella llegó a casa encontró a su hija acostada en una cama el ataque había desaparecido ya no lo tenía no solo para ella sino para su hija que no estaba presente necesito usted una migaja esta noche si es así levante la mano y diga señor una migaja es todo lo que necesito lo que te pido oh padre celestial mira esos gentiles que buscan de migajas los tiempos aún no han cambiado padre señor ellos han oído ellos han oído que tú sanas a los enfermos han oído que tú llenas con el espíritu santo tú les das descanso alcanzado oh Dios concede que estos que están clamando allí esta noche como aquella preciosa mujercita y hace muchos años señor ciertamente no somos dignos de recibir las bendiciones como tu pueblo Israel pero solo buscamos una migaja que cae de la mesa del maestro y esta noche nosotros hemos mostrado el gran alimento con que tú has alimentado a tu iglesia y esta noche no solo tenemos migajas sino que hemos sido invitados a la mesa realmente no tenemos que tomar las migajas pero estamos contentos de recibirlas y esta noche estamos invitados a la mesa Jesús tiene su mesa ya dispuesta donde todos los santos de Dios son alimentados Él invita a su pueblo escogido a que venga y cene usted esta noche padre que todo el que tenga una necesidad que esa necesidad sea suplida mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros corazones en humildad delante de Dios pregunto cuántas personas aquí en este edificio esta noche que no son salvos y que si Jesús viniera y el mundo llegara a su fin esta noche y ustedes si ustedes están dispuestos a tomar la pequeña migaja de fe que ha sido depositada en su corazón y a venir a la mesa esta noche presentando su migajita de fe ante Dios y quisieran hacerlo así pónganse de pie y vengan aquí y permítanos orar por usted aquí en el altar vendrán sin ninguna demora bajen bajen Dios lo bendiga mi hermano alguien más quisiera venir el Señor sea con usted alguien más aquí que quiera una migaja que venga a la mesa del Señor diga Señor no soy digno de venir yo soy soy un perrillo simplemente no soy digno como esa mujer como esa mujer pero solo vengo por una migaja vendría usted amigo pecador podría ser la última vez ven como el mundo se está poniendo hoy la gente ya no quiere venir ya no se pueden convencer los campos ya el evangelio está yendo a los campos mis señores Dios le bendiga mi buen hermano Dios le bendiga eso es maravilloso manténgase de pie allí por un momento alguien más aquí de este lado y diga yo me paro aquí con este hombre Dios te bendiga hijo Dios te bendiga así es venga y diga Señor yo quiero una migaja yo me conformo con una migaja algo tocó mi corazón ahora yo voy a ir Dios te bendiga hijo Dios te bendiga mi hermano alguien más que siente una migajita en su corazón de fe que lo atraiga a la mesa en este momento vendrían ustedes junto con estos cuatro jóvenes que están parados aquí esperando esperando prediqué acerca de una mujer esta noche y son hombres los que están viniendo que le parece hermana no quiere usted venir también a buscar la migaja tiene usted ese poquito de fe que le dice que usted está mal usted dirá bueno yo no sé lo que es una migaja hermano la migaja es eso que está en su corazón que le dice a usted que está mal usted debería arrepentirse venga no lo haría levántese venga dulcemente rápidamente a la fuente llena de sangre no vendría yo estoy mal hermano brana no ore por mí venga Dios le bendiga hermano Dios le bendiga alguien más yo solo quiero una migajita señor esta migajita en mi corazón yo vengo a presentarla en ese momento vendrá ahora hay alguno aquí que esté descarriado apartado y que quisiera venir vendrá ahora algunos sin el Espíritu Santo que no hayan recibido el Espíritu Santo oh amigo si esta luz ha sido tan real a usted en este último día por qué no viene usted a pararse aquí también esta quizás sea la ocasión en que ese gran deseo en su corazón algo diciéndole yo creo que el Señor me va a dar el bautismo del Espíritu Santo esta noche yo quiero venir y ponerme de pie pase al altar lo hará párese aquí con nosotros para orar usted que siente esa migajita de que yo necesito el Espíritu Santo si un hombre puede venir desde Ohio volar hasta aquí en un avión de propulsión a chorro Dios le bendiga hermano un presbiteriano puede volar desde Ohio hasta aquí en un avión de propulsión a chorro para pararse frente al altar quede la gente de Phoenix Dios le bendiga a mi hermana parece por un momento no vendrán de las menas de Manuel de las venas no vendrá usted a donde la fuente está abierta esta noche sencillamente llena de las cosas buenas de Dios yo me pregunto mientras esperamos un momento ciertamente hay más de esos que aquí que estarían dispuestos a tomar las migajas ciertamente debería verlos no vendrán solo haga como le estoy pidiendo una vez tómelo con sinceridad en su corazón y diga yo voy a ir esta es mi oportunidad para mí voy a ir de todos modos Dios les bendiga hermanas eso está muy bien estamos esperando pacientemente que ustedes vengan inclinemos nuestros rostros ahora mientras esperamos cantemos este himno de la iglesia no vendrán no vendrán ahora no vendrán a tomar su migaja bajo del raudal si usted quiere el Espíritu Santo no querrá venir entrar ahora pierden todas sus manchas de culpabilidad pierden todas sus manchas de culpa y los pecadores se sumaron venga amigo pero en todas las matrón morimundo los hijos al ver como el dejó todo su pecado Dios les bendiga mi hermano así se hace me pregunto si los ministros aquí quisieran venir y pararse aquí con nosotros ministros en el edificio vengan y parense aquí alrededor con nosotros por un momento instructores que están interesados en las almas perdidas que yo también ven como el la de tu con mi pecado me pregunto si hay ministros aquí instructores en la palabra que quisieran venir recuerden que en estos momentos se están decidiendo destinos eternos aquí hay como siete u ocho diez personas paradas aquí y saben ustedes lo que eso significa un alma vale diez mil mundos no debemos tomar esto a la ligera ahora ustedes que están enfermos y quieren que se oren por ustedes la oración de fe se ponen de pie allí mismo donde están los que están enfermos y necesitados eso está bien ahora mis hermanos ministros así es pongan sus manos sobre estas personas para ustedes personas enfermas párense lo suficientemente juntos para que puedan poner sus manos unos sobre otros miren la biblia dice para ustedes que están enfermos estas señales seguirán a los que creen se tiene que ser un creyente o no estaría parado allí sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán ustedes saben que eso es correcto esas son las escrituras que no pueden fallar para estos penitentes que están viniendo al altar mis hermanos y hermanas que vienen al altar esta noche seres mortales que saben que en algún momento tendrán que encontrarse con Dios la biblia dice que los pecados de algunos hombres van delante de ellos pero a otros le siguen se están confesando los de ustedes esta noche para que sus pecados vayan delante de ustedes y sean perdonados a través de la sangre del Señor Jesús y ustedes aquí que están buscando el bautismo del Espíritu Santo Dios hizo la promesa en Hechos 10 leemos mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre los que oían ellos estaban tan hambrientos miren ustedes están hambrientos ustedes te dan esa amigajita aquí ahora tomemos una comida verdaderamente completa las bendiciones de Dios todo es para ustedes para ustedes que creen en la oración inclinemos nuestros rostros y oremos juntos ahora y creamos miren olvídense de quien esté a su alrededor sepa que no hay nadie a su alrededor sino a Jesucristo y cada uno ore de la manera que usted lo hace de la manera que usted está acostumbrada y hermanos pongan sus manos sobre estas personas y creamos ahora que el Espíritu Santo vendrá y obrará estas cosas que ustedes están pidiendo nuestro Padre Celestial no sentimos que estamos parados aquí en balos le agradecemos por estas almas sabemos que tú estás aquí para salvarlos yo oro que lo concedas Señor que la fe de ellos mire más allá de las sombras que estos que están buscando el Espíritu Santo que tienen manos de creyentes sobre ellos los enfermos y afligidos que el poder de Dios entre en este edificio por estos pasillos a través de estas personas y salva cada pecador llena cada creyente con el Espíritu Santo y sana cada persona enferma concede estas cosas Señor yo creo que tú estás aquí tú eres el mismo ayer hoy y por siempre por los siglos tus promesas tus promesas no pueden fallar nosotros creemos que tú comisionaste a tu iglesia y ellos subieron la ciudad de Jerusalén ellos no fueron al aposento alto ellos fueron al aposento alto y estaban allí continuamente alabando y bendiciendo a Dios y de repente vino un estreno desde el cielo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde ellos estaban conmigo tú eres el mismo y tú eres capaz de hacer lo mismo permite que el poder que descendió en el día de Pentecostés baudice a este grupo de personas esta noche en el poder de la resurrección de Jesucristo yo ofrezco esta oración en el nombre de Jesús a favor de esta persona es para la gloria de Dios ahora levanten sus manos la oración de fe ha sido orada la oración de fe de perdón levanten sus manos y digan alabado sea el Señor simplemente empiecen a alabarlo y a bendecirlo confiensen sus pecados crean de todo corazón levanten sus manos a Dios y digan gracias Señor Jesús yo creo en este momento tú me has dado el Espíritu del Señor tú me bautizarás con el Espíritu Santo y me darás las bendiciones gracias Señor gracias Señor gracias Señor for making sanarme thank you Lord for giving to me tu gran salvación rica y libre gracias Señor por salvar mi alma gracias Señor gracias Señor just thank you denle gracias a Dios agradezcanle gracias Señor por salvar mi alma por sanarme gracias Señor gracias Señor por darme la salvación tan rica tu gracia salvadora y gratis Dios Él es tan bueno Dios Él es tan bueno 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 Oh, yo le amo. Oh, yo le amo. Amen. Oh, I love him so. He's so good to me, and he saved my soul. He salvó, salvó mi alma. Oh, he saved my soul. Amen. He saved my soul. He's so good to me. I love him so. Amen. I love him so. I love him so. Oh, I love him so. Oh, he's so good to me. I love him so. Amen. Amen. I love him so. Oh, I love him so. He's so good to me. Amen. Always we shake His face. Amen. 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 Una vez más, talaríamos lejos. ¿Le aman? Vamos a cantarle a él otra vez. Yo te amo, Señor Jesús. Señor, Él es tan bueno para mí y Dios es tan bueno. Gracias, Señor. Señor, Él es tan bueno para mí y Dios es tan bueno para mí. Vamos a cantarle a él una vez más. Señor, Él es tan bueno para mí y Dios es tan bueno para mí. Dios, que Dios los bendiga a cada uno. El profeta oró por ustedes. Gracias, Señor Jesús. Vamos a pedirle a la hermana David si pasa. Dios les pida en oración. Qué honor es poder ser contado con su pueblo. Sentimos tu presencia, Señor. Estamos convencidos de que hemos sido perseverantes. Almacenaste el alimento, Dios, para nosotros, para la novia. Señor Jesús, Señor Jesús, la novia alrededor del mundo glorifica tu nombre. Te damos gracias, Señor Jesús, por este mensaje. Porque a dónde pudiéramos, si solo tú tienes las palabras de vida eterna. Tomaste nuestros pecados y los pusiste en el mar del olvido de Dios. Lo creemos de todo corazón. Que los hombres digan lo que digan lo que digan, pero te pertenecemos a ti. Caminas con nosotros a diario. Nos sanas, nos proteges. Gracias por esa sanidad. La salvación por el Espíritu Santo en nuestra vida, Señor Jesús. Señor, glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo le amo. And I love them so I love them so I love them so In the sun Praise to you And God Is so Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus He is so 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 Just a minute to the Lord God bless each one God bless each one Just stay as long as you want But He has met your need But He has met your need We love our Lord Jesus God bless you Que Dios los bendiga It's been such a privilege to eat at the table with you It's been such a privilege to eat at the table with you It's been such a privilege to eat at the table with you Amén. Amén.